When the door is brought from the outside by the caretakers, we'll all be forced to stay in this house until the morning. And if you decide not to stay, leave the caretakers now. You won't have a chance. Buenas tardes, Supervisor Dopio. ¿Cómo ha estado? Me preguntaba si... podría darme un minuto. Mientras no te tome mucho tiempo, adelante. Oh, no lo haré. Solo quería darle esto. El día de San Valentín se acerca, así que quería darle una tarjeta. No es mucho, pero algo es algo. ¿Eh? Este tal vez no sea el mejor regalo para usted, pero... Me dieron unos boletos extra y pensé que... tal vez... nosotros... Quiero decir, usted. Podría usarlos. Feliz San Valentín, Supervisor Dopio. Espero que tenga un bonito día. Por favor, permítame seguir endulzando su taza de café todos los días. Willy Cream Dudo mucho que quiera ir a un parque de diversión es solo. Así que... Tener dos boletos es mejor. Después de todo... Estar con usted es increíble. Apuesta que la persona a quien invite con usted... se divertirá mucho. No puede ser. Ya empecé a decir cosas sin sentido. ¡Qué vergüenza! Espero... Disfruta su paseo, Supervisor. Ya me voy. Willy. ¿Sí? No tienes que ser tan formal. Las horas de trabajo terminaron. Así que puedes llamarme simplemente Dopio. Además, no tienes por qué estar tan nervioso. Todo está bien. ¿Un parque de diversiones? No es un lugar que encuentre en mi lista de lugares favoritos. Yo definitivamente me aburriría en un sitio como este. Así que... Lo indicado sería si tú vienes conmigo. ¿Qué sucede? ¿Es que acaso no quieres ir conmigo? ¿Eh? No, no, espera. Sí quiero, sí quiero. ¿Eh? ¡Daranjo! No, no, es lo que parece. ¡Ugh! Consíganse un cuarto, cochinos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? No puedo explicarlo. ¿Ir a un parque de diversiones con Willy? ¿Qué idea tan tonta? Pero aún así... Disculpame, por favor, naranjo. No, 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 es lo que tú piensas. Tan solo imaginar que yo tendré una cita con este chico... Solo me hace sentir extremadamente emocionado. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y al mismo tiempo comenta... ¿Qué quieres ver en Ruibus Lives? Sigue a Bishcarito en sus redes sociales para mantenerte actualizado de esta y otras historias. Al mismo tiempo, su webtoos español, el cual estará en la descripción. Sígueme a mí también en mis redes sociales para más contenidos como estos. ¡Nos vemos!